Buenas tardes, mi nombre es Marcos Barrio Nuevo, soy cantautor de la ciudad de Santiago del Estero, capital, y voy a cantar una canción de mi autoría que se llama Por no llorar tu desamor. Hermano, la flor más bonita que yo supe tener como castigo de un dulce pecado, regalo casual que el ángel del amor me lo quitó por no saber cuidarnos. Fuimos con un verso preludiando una partida, y con un juego de palabras se tejió la despedida, si te amé o te sigo amando, eso que importa ahora, si ya nada puede cambiar las cosas. Tus pasos siguen rumbos tan diferente al mío, así trazo la mano del destino. En lo rojizo del alba, en lo profundo del alcohol, Vuela mi alma de fiesta, por no llorar tu desamor. Vuela mi alma de fiesta, por no llorar tu desamor. Y ahora brota el sol, un nuevo día, y me encuentra en este mundo soledad y fantasías. Y el viento que juega con las hojas caídas, parece preguntar qué hice contigo. No le puedo explicar que tu amor ya no está, y que ahora formo parte de tu olvido. Fueron tantas cosas que vivimos, cada espacio, cada tiempo, cada sueño que perdimos. Y si ahora mis ojos están humedecidos, haré de cuenta que no estoy llorando. Si no, que aún no está, sino que es el recuerdo que se hace de agua y sal, Y va dejando esperas en mi rostro. En lo rojizo del alba, en lo profundo del alcohol, Vuela mi alma de fiesta, por no llorar tu desamor. Vuela mi alma de fiesta por no llorar tu desamor